Hoy hablaremos del balance de la situación en la frontera con Venezuela y Colombia. Dos militares allí perdieron la vida, ida, y se habla de 32 guerrilleros de las FARC que fueron detenidos por las autoridades venezolanas. Solamente digo una palabra, frente a estas ínfulas de autoproclamación y de extensión ilegal e inconstitucional de supuestos mandatos, se cumpla la ley. Suecia reafirma a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y no reconoce a Nicolás como mandatario del país caribeño. Ex jefe de inteligencia de los Estados Unidos dice que vio ovnis y sus movimientos están lejos del alcance de los humanos. El expresidente es noticia en los Estados Unidos y preocupa sus pasos a los rivales. Hablaremos en qué consiste el TPS para los venezolanos en los Estados Unidos. Lo invito para que le dé like a este video y a que comparta con sus contactos y nos dejes un comentario. Estas son las noticias más importantes del momento en Noticias de Última Hora. Según las informaciones entregadas directamente por el Ministerio de la Defensa en Venezuela, dieron a conocer los detalles de la operación en la frontera donde fue neutralizado un presunto cabecilla de las FARC, al parecer que se oponía al liderazgo de Santrich en la frontera colombo-venezolana. El rebelde era conocido como alias Nando. Además, según el balance que entrega el gobierno chavista, se habla de seis campamentos destruidos e incautaron equipos de campaña, municiones y armas. También informaron el deceso de dos militares y la captura de 32 presuntos integrantes de grupos irregulares que operan en la frontera y los indican de ser procedentes de Colombia. Según el comunicado de la Fuerza Armada Bolivariana, afirman que los hechos ocurrieron en el sitio conocido como el Coromoto Parroquia Rafael Urdaneta del municipio José Antonio Paez, en el estado de Apure, en Venezuela. Los nombres de los militares que perdieron sus vidas en este operativo son los siguientes. El mayor, Eduard Ramón Corobo Segovia, y el primer teniente, Jonathan Miguel Díaz Duarte. A estas horas, según las informaciones entregadas por los organismos militares, da cuenta que continúan los operativos en la zona y son perseguidos los integrantes de los grupos colombianos por parte de los militares caribeños. Versiones de los medios hablan que los campamentos que fueron asediados por el ejército bolivariano serían de las FARC. Analistas de medios internacionales aseguran que el gobierno de Nicolás solo arremete contra una de las facciones del grupo FARC presentes en la frontera y que estarían al mando de Miguel Botanche Santillana, alias Gentil Duarte, y que le habría declarado el frente a Jesús Santrich y a Iván Márquez, que son los jefes de la nueva Marquetalia, que son afectos al régimen de Nicolás, y que en días anteriores el mandatario venezolano y su similar colombiano, el presidente Iván Duque, sostuvieron unas palabras salidas de tono sobre la presencia de los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la frontera, así como el control de estos territorios por parte del grupo ELN. Según analistas internacionales, la frontera colombo-venezolana viene siendo infiltrada por grupos al margen de la ley y con el beneplácito por parte del gobierno venezolano, en donde se ha instalado el ELN y la nueva Marquetalia, usando el poder, equipos, armamento, uniformes y reclutando a venezolanos para la lucha armada. En varios estados del país petrolero, según el portal noticioso Infobae, que también hace hincapié en la FAN, que lidera el ministro Padrino López y el comandante estratégico operacional Remigio Ceballos, los operativos no es al parecer a la totalidad del grupo de las FARC, sino a las disidencias, que no se quisieron subordinar a las órdenes de Jesús, alias Santrich, entre quienes se rebelan contra la nueva Marquetalia está el grupo de Gentil Duarte, aliado a Jorge Eliezer Jiménez Martínez, alias Arturo, quien junto a Fabián Guevara Carrascal, alias Farley, controlan territorios de Apure, en Venezuela, a la altura de Arauquita. A sus campamentos es a quienes le han realizado los operativos LAFAN en Venezuela, por parte de Colombia. En Telíbar Torres Vargas, alcalde de Arauquita, población que queda frente a la victoria, solo separada por los ríos Cutufi y Arauca, en declaraciones a medios colombianos, dijo que se prepararon para recibir la población desplazada de ambas nacionalidades, como en efecto está sucediendo, porque gran cantidad de los pobladores fronterizos de La Victoria, Arenales, Sector 8 y Ripiales y Guafitas cruzaron la frontera tratando de ponerse la vida a salvo de las consecuencias del operativo militar. Por su parte, quien funge como el secretario de gobierno de Arauquita, Juan Carlos Agudelo, le dijo al medio Blue Radio, que desde tempranas horas se iniciaron operativos por parte de las Fuerzas Armadas Venezuelanas en el territorio, y han escuchado ráfagas y detonaciones en la zona. Militares colombianos custodian el Hospital San Lorenzo de Arauquita, que se preparó para recibir a los lesionados que llegaran del lado venezolano. Muchos decían que incluso la reacción de las Fuerzas Militares era porque supuestamente militares colombianos estaban ingresando por la frontera y el medio Infubae corrobora y explica que esta noticia es falsa. Al contrario, se habla de que los militares ya estaban instalados en la zona de los operativos desde hace una semana. Alias Farley y su grupo más importante se retiraron la noche del 20 de marzo del campamento en la madrugada del lunes donde fue hecho el operativo, pero quedó un número importante de sus hombres dispersos en varios lugares y arremetieron en contra de los militares venezolanos, varios de quienes resultaron heridos, principalmente porque el terreno está sembrado con minas antipersonas. El reporte de la región, de la defensa integral de los llanos específicamente de Guasdualito, con el número del caso K-21 a cargo del militar 53 nacional primer teniente Edwin Arevalo, dio cuenta del delito contra la cosa pública resistencia a la autoridad, cuya víctima es el estado venezolano del ejército uribariano. También destacan que los heridos, según informó el teniente coronel José Luis Villamizar, oficial personal del batallón y pabellón militar son el teniente coronel Luis Daniel Chittimarcano, comandante del destacamento de Comandos Rurales 355 y el capital Roberto Jesús Pérez Palma, de la plaza de la 92 Brigada Caribe Parroquia Guasdualito, Apure. A las instalaciones del Hospital Militar de San Cristóbal fueron ingresados un total de 14 personas, quienes resultaron con lesiones durante este presunto enfrentamiento en la victoria en enfrentamientos en Apure, dijo la periodista Mayerlin Villanueva, de la prensa de Táchira. Por su parte, el periodista Luis Borjas dijo a través de Twitter, se reporta un bombardeo desde la madrugada en los arenares Alto Apure, aviones, helicópteros y tropas de tierra con artillería pesada estarían en combate con guerrilleros de la FARC, hay bombardeos por aviones de combate K-8 en la parte baja de la victoria. De otra parte, Suecia le brinda el apoyo incondicional al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino del país. Comunicado de Suecia sorprende al régimen diciendo lo siguiente, Maduro carece de legitimidad democrática y el nuevo parlamento controlado por el régimen no representa la voluntad del pueblo venezolano, dice el comunicado donde también se reiteró el apoyo a Guaidó. Efectivamente, la canciller de Suecia, Ani Linde, respaldó el gobierno interino de Venezuela presidido por el líder opositor Juan Guaidó y se lanzó contra Nicolás nuevamente. Y el asalto al parlamento venezolano llevó a cabo el 6 de diciembre mediante un FL. A través de un comunicado, la ministra de Asuntos Exteriores enfatizó la Asamblea Nacional que fue elegida en 2015 fue elegida democráticamente a diferencia de Nicolás. Juan Guaidó fue declarado presidente interino mediante un procedimiento democrático y así ganó legitimidad democrática en ese rol. Suecia continuó apoyando a Juan Guaidó, así como todos los actores en Venezuela que trabajan por un retorno al orden democrático, incluidas las elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, así reiteró el apoyo a Guaidó. Además, aseguró que Maduro carece de legitimidad democrática y el nuevo parlamento controlado por el régimen no representa la voluntad del pueblo venezolano, tanto a través de la Unión Europea como el ICG. Suecia ha expresado su preocupación por la situación del país y lamentó profundamente la manera en la que el régimen la está manejando. Sigue el comunicado de esta manera. El 10 de marzo, justo antes de la reunión de la presidenta, también tuve una reunión por videoconferencia con Juan Guaidó. Expresó su gran agradecimiento por el apoyo del gobierno sueco a él y otras fuerzas democráticas, así como por nuestra amplia respuesta humanitaria, sumó la funcionaria sueca. Linde concluyó el comunicado expresando que y se hincapié en que él y el movimiento democrático pueden contar con nuestro continuo apoyo político y compromiso humanitario. Mantente informado, 24 horas, con Noticias de Última Hora. Se sigue moviendo, muchísima atención, amigos, de Noticias de Última Hora. Se sigue moviendo bastante el tema de los OVNIs en el mundo y esta vez traemos a colación el exjefe de la inteligencia de Estados Unidos que dijo que vio imágenes de OVNIs que realiza movimientos que no están al alcance de la tecnología humana. Y esto, amigos de Noticias de Última Hora, le ha dado la vuelta al mundo. Lo dio a conocer en medio de un informe que va a ser desclasificado antes de mitad de año. Hablamos de el exdirector de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, John Radcliffe, que elevó las expectativas en torno a una próxima desclasificación gubernamental de informes sobre los OVNIs, al asegurar que hay muchos avistamientos de los que se han hecho públicos. John Radcliffe, quien se desempeñó como director de Inteligencia Nacional de el expresidente, reveló en una entrevista con Fox News en Estados Unidos que tiene evidencia de objetos voladores no identificados realizando maniobras que serían imposibles con la tecnología conocida y que, por lo tanto, son difíciles de explicar. Hay muchos más avistamientos de los que se han hecho públicos, dijo Radcliffe, en diálogo con la periodista María Bartimoro. Algunos de ellos han sido desclasificados y cuando hablamos de avistamientos, estamos hablando de objetos que han sido vistos por pilotos de las fuerzas o la fuerza aérea, que han sido captados por imágenes satelitales que francamente participan en acciones que son difíciles de explicar, movimientos que son difíciles de replicar para los que no tenemos la tecnología o viajar a velocidades que superan la barrera del sonido, sin un boom sónico. Después de decir que ha habido avistamientos en todo el mundo Radcliffe, insiste en que los informes, fenómenos aéreos no identificados, que ya están a la vista del público, son solo una parte del panorama general, movimientos que son difíciles de replicar para los que no tenemos la tecnología. Cuando hablamos de avistamientos, la otra cosa que le diré es que no solo es el piloto o es solo un satélite o alguna recopilación de inteligencia, dijo Radcliffe. Por lo general, tenemos varios sensores que detectan estas cosas y algunos de ellos son fenómenos inexplicables y en realidad hay bastantes, más de los que se han hecho públicos, insistió. El proyecto de Leicón tenía la autorización de inteligencia del Comité de Inteligencia del Senado. Para el año fiscal 2021, que tenía una sección de comentarios del Comité que abordaba los fenómenos aéreos no identificados, también el informe elaborado por el Pentágono y agencias de inteligencia debe de identificar, entre otras cosas, plantear los fenómenos aéreos no identificados que pueden atribuirse a adversarios extranjeros. Siempre buscamos una explicación plausible, si el clima puede causar alteraciones visuales. A veces nos preguntamos si nuestros adversarios tienen tecnologías que están a punto más adelante de lo que pensábamos o de lo que nos dimos cuenta, dijo Radcliffe al respecto. Pero hay casos en los que no tenemos buenas explicaciones para algunas cosas que hemos visto. Hay casos en los que no tenemos buenas explicaciones para algunas cosas. Radcliffe dijo que sería saludable que se hiciera pública la mayor cantidad posible de esta información y agregó que quería publicar sus hallazgos antes de dejar el cargo el 20 de enero. Pero no pudimos convertirlo en un formato sin clasificarlo suficientemente rápido. Las declaraciones de Radcliffe son una nueva muestra de cómo la comunidad de inteligencia estadounidense se está tomando en serio los avistamientos. Recordemos que en agosto, el Departamento de Defensa anunció la creación de una nueva fuerza de tarea de fenómenos aéreos no identificados. El año pasado se publicaron videos de la Marina a través de la Ley de Libertad, de información que mostraban ovnis moviéndose a velocidades increíbles y realizando maniobras aéreas aparentemente imposibles. Uno de los videos fue filmado en 2004. Los otros dos fueron filmados en enero del 2015. En los videos del 2015 se pueden escuchar a los pilotos de la Marina expresando incredulidad. Los tres videos de ovnis fueron captados por aviones cazas de la Marina F-18 Super Hornets una semana antes de que Radcliffe dimitiera en enero. La CIA desclasificó toda la información que tiene sobre los ovnis. Los documentos dieron cuenta de los relatos escalofriantes de cientos de avistamientos de ovnis en todo el mundo que se remontan a la década de 1950 junto con los esfuerzos de la comunidad de inteligencia internacional para poder comprenderlos. Los documentos también muestran la correspondencia sobre los avistamientos de ovnis entre oficiales de la CIA y miembros del ejército. Hace apenas unos meses el exdirector de la CIA, John Brennan, también habló sobre los ovnis y dijo en un podcast de la economista estadounidense Tyler Cowen en diciembre que los videos de los pilotos de la Marina son bastante sorprendentes más cuando lo miras. Brennan también dijo que cree que algunos de los fenómenos que veremos siguen sin explicación y podrían de hecho ser algún tipo de fenómeno que sea el resultado de algo que aún no entendemos y que podría involucrar a algunos tipos de actividad que algunos podrían decir que constituye una forma diferente de vida. De otra parte, el video más visto de la semana que subió al presidente en el primer puesto en las redes sociales acapara a todos los titulares. El video se volvió número uno pues él tropezó varias veces al subir las escaleras del S4 One sin hacerse ningún daño. La Casa Blanca y los grandes medios informaron que Biden estaba al 100%. Dijeron que el demócrata se cayó debido al viento que azotaba con demasiada fuerza el S4 One. Sin embargo, cuando nos ponemos a observar las imágenes no parece ser que ese fuera el caso. Lo que sí es bastante evidente, obvio, más allá de toda la duda razonable, es el contraste que se percibe en los medios de comunicación tradicionales a la hora de informar cuando el expresidente pronunció un discurso por ejemplo en West Point el año anterior. Los medios de comunicación lo criticaron por descender lentamente por la rampa como recopiló el medio National Fight. Por ejemplo, el New York Times hasta el Washington Post etiquetaron el incidente como la escalera Gate o la rampa Gate. Pasando por ejemplo como la ABC que afirmó que el presidente mostraba una apariencia inestable o la CNN que incluso se preguntaba si el presidente no tenía pánico a las escaleras. Además, el expresidente dijo que vestía zapatos de piel y que la rampa era metálica. Así que decidió explicar que bajó con cuidado para no resbalar ya que se encontraba bajo la atenta mirada de sus seguidores así como los medios de comunicación. Ya ustedes pueden sacar sus propios comentarios la manera en la que informan los medios tradicionales a los medios independientes. De otra parte, el exmandatario de los Estados Unidos derrotó a sus 11 oponentes imponiéndose con facilidad en las L especiales por el quinto distrito del Congreso de Luciana. Fox informó que Lethal Law obtuvo el 65% de las participaciones el sábado frente a la demócrata Sandra Candy Christoph. Recibió poco más del 25% también contó con el respaldo del Partido Republicano del Estado recaudando más dinero que todos sus competidores. Según la cifra, Lethal Law presentó a la Comisión Federal recaudando más de 680 mil dólares para la campaña mientras que su competidora solamente 75 mil. Además, los asesores del presidente anunciaron que éste volverá pronto a las redes sociales pero contará con su propia plataforma de redes dijo el asesor Jason Miller y dijo al domingo en Fox News que están preparando su propia plataforma de redes sociales dentro de 3 o 2 meses. Aseguraron que la nueva plataforma va a redefinir completamente las reglas del juego y todo para el sindicato de que se trata de una apuesta segura y que esta plataforma del presidente va a llevar a muchos seguidores y fieles y podría decirse incluso que sería algo que resultaría contraproducente para la red del pajarito. Y atención a esta noticia porque el Senado de Arizona ordenó el recuento manual de más de 2 millones de sufragios en el estado de Arizona. El Senado de este estado ordenó de forma oficial el jueves 18 de marzo que se recontaran a mano casi 2 millones de tickets del condado de Maricopa. La ciudad más grande del condado de Maricopa es la capital de Arizona. Este ha sido uno de los lugares más polémicos del estado de Arizona en cuanto a los recuentos L de lo que pasó el año anterior. Los senadores dicen que ahora buscan con el nuevo recuento manual que los participantes de este estado recobren confianza. Así como lo dijimos el Senado de Arizona ya había obtenido la orden judicial a finales del mes anterior y les concedió el derecho de ir y vigilar incluso los equipos de cómputo involucrados. Ahora esperan que este reconteo manual aprobado por el Senado disipe dudas sobre lo que pasó. Los senadores de Arizona insisten en que los ciudadanos siguen mostrando escepticismo sobre lo que pasó el año anterior y el Expresi ha estado enviando mensajes y cuestionando el por qué no se hizo cuando se hicieron la recarga de su equipo de campaña y de ahí fue que salió la presunta ventaja que obtuvo el azul en la contienda L. Bueno y para cerrar este video vamos a hablar en qué consiste el TPS de Estados Unidos para los venezolanos. Estas son algunas de las claves de lo que se supone sería la concesión de este programa migratorio para los venezolanos en los Estados Unidos. El gobierno del presidente de Estados Unidos otorgó el amparo migratorio de estatus de protección temporal a unos 320 mil venezolanos residentes en su país que protegidos por este permiso no serán deportados y podrán trabajar legalmente durante 18 meses. Estas son algunas de las claves de que se supone la concesión de este programa migratorio sería para los venezolanos en los Estados Unidos. Primero tenemos que entender qué es el TPS. Fue creado por el Congreso de Estados Unidos en la Ley de Inmigración de 1990 y esto cobija a personas procedentes de países que sufran conflictos desastres o condiciones extraordinarias y temporales y su conexión es competencia y su concesión es competencia del Departamento Nacional de Seguridad previa a la consulta con la cartera de exteriores. Pero ¿por qué Biden otorgó este amparo a los venezolanos? Según el Departamento de Seguridad Nacional la medida se debe a las condiciones extraordinarias y temporales existentes en Venezuela que evitan que los nacionales se regresen a su país de manera segura. Estamos hablando de la dictadura de Nicolás y cita entre otras razones una crisis humanitaria compleja marcada por el hambre y la desnutrición generalizada una creciente influencia y presencia de grupos irregulares no estatales represión y una infraestructura en mal estado El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca señaló en un comunicado que es tiempo de circunstancias que es en tiempo de circunstancias extraordinarias y temporales como estas que Estados Unidos da un paso al frente para apoyar a los nacionales venezolanos elegibles que están actualmente presentes en Norteamérica mientras su país de origen busca recuperarse de la crisis actual ¿Cuál será la vigencia? Señoras y señores escuchen bien el TPS para los venezolanos esto estará vigente durante 18 meses a partir del 9 de marzo y hasta el 9 de septiembre del 2022 ¿Cuántas personas podrían acceder a este amparo? Ya lo dijimos 323 mil venezolanos tendrán el amparo del TPS y se beneficiarán en los Estados Unidos ¿En qué fecha se podrán postular las solicitudes? Pues mucha atención porque el gobierno de Joe abrió un periodo de registro de 180 días que comenzará desde el 9 de marzo y concluirá el 5 de septiembre del 2021 y las personas amparadas por el TPS podrán solicitar el documento de autorización de empleo EAD y de otro viaje ¿Cuáles son los requisitos? Para ser elegibles las personas deben demostrar que han residido de forma continua en los Estados Unidos a fecha del 18 de marzo ¿Qué otros países se han beneficiado? Es la pregunta que nos hacen nuestros seguidores El Salvador Haití, Honduras Nepal, Nicaragua Somalia, Sudán Siria y Yemen Trump ofreció algún amparo a los venezolanos en Estados Unidos nos preguntan nuestros seguidores Escuchen la nota La decisión del presidente actual llega después de que su antecesor estamos hablando del expresidente aprobara el 19 de enero antes de irse de la Casa Blanca en una de sus últimas decisiones otro amparo para los venezolanos la sablida obligatoria diferida que evitaba la deportación por 18 meses y concedía permisos temporales para los venezolanos a diferencia del TPS el DET evita la expulsión de Estados Unidos a los nacionales de países afectados por conflictos desastres o condiciones excepcionales concedido directamente por el presidente estamos hablando del expresidente y no incluyen los permisos de viaje ni el TPS ni el DET conceden la residencia a los beneficiarios ya que se trata de protecciones temporales es la disipación de algunas preguntas que les hemos aclarado a nuestros seguidores muchas gracias a todos ustedes los invitamos a que nos apoye con un like compartiendo este video con sus contactos suscribiéndose a nuestro canal dejándonos su comentario muchas gracias por todo el apoyo que Dios los bendiga a todos ustedes y a todos en sus hogares nos escuchamos en el próximo video y les mando un abrazo gigante rompecostillas y recuerden al mal tiempo buena cara nos escuchamos en el próximo video